Empada aliviano, porque todo lo que necesitas está allá. Camina descalzo en la arena. Saluda al mar, que celebra tu llegada con una gran hora. Moja tus pies en la rica. Siente el calor en tus mejillas. Un sonríe, un sonrío. Porque vives en un lugar donde siempre es verano. Libera tu mente. Piensa en un lugar que te haga feliz. Vamos al bosque. Respira el aroma del rocío. Alimenta lo vista con la pureza de la naturaleza, que siempre te hace sentir bien. En paz. En perfecto. En la despegada, cuando te está bien. Puedes aclarar entre tus manos y tus pies a través de ella. Ahora, está montando más al verano. Disfruta del panorama desde el mar. Imagina un ambiente extendido por un árbol. Como si quieres ver más y mejor. Llega a la cima. Y siempre es grande. Llegamos a la ciudad. Llegamos a la ciudad. Sí, es una bomba. Todos los amigos y manadas hacen su destino. Alcantando el pan y de la noche. Llegamos a la hora de salir de casa. Estás rodeada de vida. ¿De luces? Siente la música retumbando en tu pecho. ¿Quieres bailar? ¿Quieres conocer? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Puedes competirse en una gran historia? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Todo está tranquilo? ¿No hay por qué pareces? ¿Dejame las botas? ¿Acaricien tu piel? ¿Dejame ver? Después de todo, no vienes de papel. El cielo se despeja y va cambiando de color Justo como soñaste Así que, elévate a las nubes Sin miedo Llegó la hora de despegar Despierta Bienvenido a la aventura de la eternidad Presentamos la completamente nueva G-Compass Refinirán que no comienzas de una vez Ahora con ustedes, el Managing Director de la Nubes de FCA Caribbean, Ricardo García. Buenas noches. ¿Qué les parece la nueva compañera de aventura? Ya llegó, ya estamos aquí para presentarles la nueva Jeff Compass. Es un honor, un placer tenerlos todos aquí compartiendo con nosotros en este momento tan especial. Miro hacia allá y veo tantas caras conocidas y amigos, realmente que nos llena de un orgullo tremendo.